Para que tengas un día diferente, feliz, alegre e informado, para que salgas de tu casa cargado de noticias, para que en tu trabajo tengas temas de qué hablar, la información que realmente interesa en la Argentina y el mundo está en el resumen de María Isabel Sánchez. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El turro de Dybala se agachaba, se arrodillaba y se ataba a los cordones. ¡No, no, no! ¡Una torrante este piso! ¡Y bueno, un gran ameteador! Y ella se quería casar, pobrecita. Voy a decir el día que yo lo hice, el año lo hice. Sí, no, bueno, finalmente la llevó a la Fontana de Itrevi. ¡Qué linda la va! Dice que ella, la verdad, no se esperaba la propuesta y pensó como, aparentemente en los alrededores de la Fontana de Itrevi, hay gente, vendedores ambulantes que venden anillos de fantasía, incluso anillos con lucecitas. Porque dice que hay mucha gente que va a proponer matrimonio ahí. ¿Anillos con luces? Sí, cosas de fantasía con lucecitas. Y entonces dice, yo pensé que él iba a hacer algo así, tipo broma, una joda otra vez porque es tan jodón. Pero no, dice que sacó el anillo de verdad y ella dijo, epa, recalculando. Y entonces él le dijo, bueno, ¿sí o no? No le he contestado. Por sí o por no le dijo. Claro, por sí o por no, responda Oriana. Bueno, dice que se casan en un lugar que se llama DOC. DOC, D-O-C, que está cerca de Buenos Aires. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? ¿Por zona norte? Sí, no es muy lejos de acá. Ah, sí, dice que no es muy lejos de Buenos Aires. ¿Binti está invitado? No, no, no estoy invitado, pero un dato, por supuesto estas cosas, no gustan decirlas, digamos, en el ámbito del fútbol. Pero el casamiento es una semana después de la final de la Copa América. ¡Opa! Bien, bien, bien. ¡Epa! Bueno. Un clima de... Bueno, está bien. Ojalá, ¿no? Ojalá sea doble sustento. No le coma las piernas antes. No, no. Bueno, dice que ya hicieron la lista de invitados. ¿Ah, sí? Así que si no estamos, no estamos. Nosotros no estamos, ¿no? Y que no invitaron a nadie por compromiso. Muy bien, me parece bárbaro. Bueno, una mala noticia. ¿Qué pasó, Mary? No, no, Mary, no. Alguien tiene que decirlo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estas noticias que uno nunca quisiera... No, Mary, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, doctor. Usted que es un hombre sensible, que cree en el amor para toda la vida... Vamos a hacer llorar. Vamos a hacer llorar a todos. Me emociono fácil. Se separaron. ¿Quién? ¿Quién? Martín Salve y Nenú López. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí está, mira. Encantado. Mucho gusto. Después de cinco meses de relación... ¿Quiénes son? ¿Y de dónde provienen? Bueno, se conocieron en el bailando. Ah. Primero hicieron como el filo de que estaban teniendo algo, qué sé yo, y era para que él tenga una previa, pero después la fantasía se transformó en realidad. Mirá. Se enamoraron. Y se desenamoraron. Aparentemente, dicen las malas lenguas que vienen a ser los periodistas de espectáculos. Se aman tanto que han decidido separarnos. No, no, que él la habría engañado. ¡No! ¡Qué infidelidad en las paradas! No, no hay. No hay, en general no hay, pero son casos excepcionales. Arca. Bueno, chicos, una de Cali, una de Arena. ¿Qué pasó? Parece que la relación entre Romina Uri y Agostina Spinelli va nomás, ¿eh? Va nomás. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que el otro día les dije que las chicas le habían dicho a Alfa que querían, que se gustaban, y Alfa decía, no, salgan con un macho, viste, Alfa, a lo bestia? No, Alfa quería que salgan con hombres. ¿Con él? No, con él. Alfa, bravo, Alfa, bravo. Grande, Alfa. Gran tirote. Sí, por eso te digo. Parece que la chica Agostina es la mujer policía. ¿Se acuerdan que Alfa había dicho lo de la cachiporra y todo eso? Bueno, parece que finalmente esa tensión sexual que había entre las dos, se dio. ¿Mirá? Se dio con C, se dio con ese. No me acuerdo del policía Jules, que he cantado. Sí, sí, sí. Es de armas tomadas. Bueno. Ella, Agostina, la habría invitado a Romina Uri, que está un poco para atrás, Romina, doctor. ¿Por qué? Porque está siendo procesada e imputada por lavado de dinero con su exmarido Walter Festa. Sí, sí, bueno. Me parece que necesitaba afecto y Spinelli se lo dio. Es mejor que una esposa, ¿no? Exactamente. Parece que le puso a las esposas. Le puso a las esposas. Bueno, chicos, en Gran Hermano pasa cada cosa. ¿Ah, sí? Los varones, Manzana, Bautista, Nicolás y Martín, probaron el Plumping Gloss. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ustedes no saben lo que es el Plumping Gloss. No. ¿No queda afuera? Seguro que Willy sabe. No, no tiene la moto. Willy que anda por la noche. ¡Epa! Trabaja. Willy se nota por la noche. No me entiendes. ¿Qué es el Plumping Gloss? Y estos son los hombres. Estos son los chicos. Ahí está Martín. Con los labios pintados. Se pintaron los labios. Hay un labial. Déjate de joder. Hay un labial que es como un brillito. ¿Y vos decís que Willy sabe de esto? ¿Por qué? Porque Willy... No, no me quemé. No, no, no. Porque Willy... Cuidá mi imagen. Willy es acosado por muchas mujeres. Sí. Mira cómo te salves. Uno de Michelin que salió ahora que está re bueno. Sí, para Willy. Yo les voy a enseñar. Tú también. Brutus. Yo les voy a enseñar a ustedes. Entonces, el Plumping Gloss es un brillo de labios voluminizador. ¿Ah, sí? Sí. Que te hace... Te lo pones y te empiezan a picar un poquito, a ardear un poco los labios. Porque no sé qué tiene. Que los deja como más jugosos y rellenos. Más carnosos. Mirá. ¿Ves cómo Juan sabe? Mirá, Juancito. No, no, no. Mirá. Mirá lo carnosos que le quedaron a los barrios. Fíjate, hijo de... No es un asco. Yo lo tengo, Edu. Si querés te lo traes. Para una mujer. Mañana voy a traer el mío. No, no, no. Y se los voy a hacer probar. Pero no, no, no. No, no. No tengo que ir a picar. Te los deja suave. Aunque nos comamos diez pijas. No. Doctor, usted puede ir a Comodoro Pico en el Plumping. Sí. No sé, van a decir los muchachos. Se lo deja con más volumen de manera instantánea. Sí. Por Gucci no. No, no. Por favor, no. Otras cosas que pasan en Gran Hermano. Esto es tan fuerte. ¿Sí? Tan fuerte que no me animo ni a dárselo al locutor de Croix. Eh, para tanto. No quiero... No, no, pero dáselo al... No, no, no. No, porque el locutor también tiene sus límites. No, pero no creo. Es que defina al locutor. Es que defina al locutor. No tiene ningún límite. Pero vive de eso. No se va a animar a decirlo. ¿Te parece? A ver. Puede. Testealo, testealo. A ver eso. Último momento. Esperen. Es muy fuerte. Bueno, 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 bueno. Pero para eso está. Para eso lo tenemos. O no. ¿Se anima o no se anima? Pero por supuesto que sí, querido Eduardo. Lo que le quiere hacer furia. ¿Vieron furia? Sí. Furia que está dentro de la casa. Tiene sexo con Mauro. Sí. Todo el tiempo. Pero no hace todo lo que quisiera hacer. Porque dice que hay límites. Que lo mire Edu. A mí me parece que el locutor no se va a atrever. No mire Edu. Ahí marcado a la izquierda está... Acá donde dice a Mauro. Sí. A Mauro apenas salgo de acá. Si el locutor lo puede decir. No. Para el locutor puede ser. No se va a atrever. Eso lo decidís vos. A ver, trae el papel, querido Eduardo. A ver, ¿no? Alto voltaje. ¿A dónde va esto? En la parte que está marcada la cruz azul. A la izquierda tiene una marca. Ahí está. No. Está en el YouTube, mirá. Está en el YouTube. Dios mío. ¿Se atreve o no se atreve? A Mauro apenas salga de acá y a ese culito lo pueda tocar, le rompo todo el orden. No, no, no. La verdad... Esto salió al aire. Sí, salió al aire. Nunca pensé que se iba a animar. Dice que son los planes que tiene con Mauro cuando salga. Porque aparte se los quiere presentar a Mauro a los amigos gay de ella. No. Entonces dice que si no es ella, los amigos... Salí de ahí, Mauro. Salí de ahí, Maurito. Dios mío. Bueno, y la última, chicos. No, ¿qué última? ¿Cómo la última? ¿No? ¿Quieren que siga? La gente pide. Mirá, estamos casi en 10.000. Bueno, hay en Gran Hermano también, hay una chica que se pasea desnuda por todos lados. Paloma. Es una chica, una de las últimas en entrar. Paloma desnuda. Paloma le muestra la cotorra. Sí. No, 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 no. ¿El locutor cómo lo diría? Lo dijo, lo pensó. Una paloma que muestra la cotorra. No, no, no. Está full el locutor. Así no se puede, ¿no? No se puede. No sé si se va a animar a decirlo. ¿El locutor? Sí, otra vez. ¿Qué trabajo tiene el locutor? Ah, bueno. Furia está enojada. Furia está furiosa porque esta chica se pasea desnuda. Y Furia dice que yo soy bisexual. ¿Qué me está provocando? O sea, lo leyó Edu. Yo no sé. No se va a atrever. El locutor de crónica. No se va a atrever. No, para mí no. Para mí se va a negar. Cuidado, locutor. No. No. Ni en pedo. Cadón. Pero estas cosas salen al aire. Estas cosas salen al aire en Gran Hermano. ¿Qué hay que decir? Pero locutor no lo puede. No, ni en pedo. Yo soy boca sucia, pero no tanto. No tanto. ¿Ves? No se puede. Igual. No sé qué vamos a hacer. Te digo, no sé qué vamos a hacer con el resumen. Dios mío. Bueno, mejor voy a cerrar, ¿eh? Dale, porque son y 35. Bueno, voy a... Y bueno, ¿qué crees? Rolo me pidió que siga. Ahí están las cotorras. Sí. Y las palomas y las cotorras. Bueno, este espacio fue auspiciado por...